Aquí en el Parlamento Europeo se ha debatido a fondo sobre la inmigración y sobre la respuesta que debe dar la Unión Europea a dramas como el de la Ampedusa. La sesión empezaba el lunes con un minuto de silencio por los inmigrantes que han muerto en el mar intentando alcanzar las costas de Europa. También con este homenaje a las víctimas de los eurodiputados italianos ya entrada la noche. Gracias. Gracias. Es muy complejo. Es muy complejo en todas las fases de su desarrollo. Muy complejo en el origen, muy complejo en el tránsito y muy complejo en el destino. Pero en cualquier caso yo creo que las palabras del presidente Schultz son esperanzadoras y es el inicio de una reacción, de una reacción para intentar neutralizar los aspectos negativos del fenómeno, que son los que desembocan en la tragedia de la mano de las mafias inmisericordes que trafican y que sacrifican a tantos seres humanos. Lo que pasa es que habla usted de inicio, pero no deberían ser las soluciones más urgentes, más a corto plazo. Es difícil construir una política europea y sin embargo no solamente es necesario sino que es inaplazable y de hecho es la única solución viable porque, para empezar, ya pasó el tiempo histórico en el que los Estados miembros podrían acometer la injusticia en origen, la desigualdad en origen y por tanto ayudar a los países desesperados o a los Estados fallidos a evitar que muchísima gente huya de la desesperación intentando acceder incluso arriesgando la vida o perdiéndola a esta orilla de promisión que sigue siendo la Unión Europea. Pero sobre todo y principalmente porque resulta que el Tratado de Lisboa entró en vigor en el año 2009, a ver si nos enteramos, que es que la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión ya no es una competencia exclusiva de los Estados miembros, es una política europea sujeta a la legislación europea y este Parlamento Europeo ha hecho su parte del trabajo. Es lamentable que el Consejo no lo esté haciendo, es lamentable que el Consejo ayer se reuniera en Luxemburgo y dijera vamos a crear una task force, vamos a crear un grupo de trabajo. Ya pasó el momento de los grupos de trabajo, lo que hay que hacer es implementar, ejecutar una política de solidaridad que no es solamente una buena palabra, sino un mandato del Tratado de Lisboa. Que diga con toda claridad que los Estados miembros no están solos frente al problema, que no lo está Malta, no lo está Grecia, no lo está Italia, no lo está España, por tanto no lo está ni el Hierro ni la Ampedusa. ¿Pero es un problema de política o de dinero? Bueno, yo creo que los que se lamentan hoy de esta tremenda tragedia, una tragedia que nunca se había producido cerca de la Ampedusa, son los responsables de una orientación en política de inmigración totalmente equivocada. Los grupos mayoritarios en la legislatura pasada, entre ellos Partido Popular y Partido Socialista, votaron la directiva del retorno, la directiva de la vergüenza, que es una vergüenza, que entendía la legislación en relación a la inmigración como si en la inmigración las personas sin papeles fueran criminales. Se aprobó por primera vez en la historia de la Unión Europea la posibilidad de detener y retener en centros especiales a personas por sencillamente no llevar papeles, incluido menores de edad. Es decir, la orientación de hacer ver que la persona sin papeles es un criminal y por lo tanto fortalecer las fronteras de Europa es lo que lleva a esta situación. Por lo tanto no valen lamentaciones, ni siquiera la del presidente europeo. Lo que hay que hacer es cambiar de raíz esa política para hacer a las personas sin papeles personas humanas y por lo tanto cambiar la actual política que convierte al inmigrante en una especie de delincuente. De ahí viene después toda la oleada fascista, fascistoide y xenófoba. Por lo tanto lo que vivimos en Europa es una vergüenza que tiene mucho que ver con una orientación en general de un proyecto que es fallido. La Unión Europea ahora mismo es un proyecto fallido. Ese asunto lo vamos a tratar también, pero antes me gustaría que me matizaran. ¿Creen que con este tema de la inmigración está ocurriendo también como con la crisis económica que hay una Europa del norte y una Europa del sur? ¿Tenemos diferentes planteamientos a la hora de enfrentarnos a la inmigración? Bueno, yo más que una Europa del norte y una Europa del sur diría que la incidencia del fenómeno es desigual en el ámbito de los 28 y por lo tanto la respuesta también es desigual. Si tenemos eso claro, lo que hay que hacer es construir políticas comunes, políticas iguales. Y luego, un solo comentario. Antes de la crisis eran más los que venían a la Unión que los que salían de la Unión. Y ahora el fenómeno es a la inversa. Ahora somos más los que salimos de la Unión que los que vienen a la Unión. De modo que partimos de análisis de actualidad y que tienen una permanencia limitada en el tiempo. Pero ¿cómo convencer a esos países del norte de que el problema es común porque muchos de ellos siguen siendo reacios e intentan que esa política no cambie? ¿Cómo convencerles? Yo quiero comenzar por decir que la directiva de retorno nunca debió haber tenido lugar, lo lamento. Pero no está en el origen de esta desesperación. Lo está sin duda ninguna. El derramamiento de sangre en Siria, lo está en Eritrea, lo está en Somalia, lo está en los estados fallidos, lo está en la extrema desigualdad. Y desde luego, claro que sí que es un problema el que con el pretexto de la crisis las actitudes cada vez más conservadoras, las actitudes xenófobas, las actitudes populistas o la mirada hostil a la inmigración que viene acompañado normalmente del racismo o incluso del incremento o del auge de la extrema derecha, estén rampando en toda Europa. Claro que eso sí que es un problema que debe ser combatido enérgicamente. Y claro que la política europea tiene que cambiar, pero para empezar, para cambiar, tiene que empezar por construirse, porque está por hacer. Resulta que el Tratado de Lisboa entró en vigor y el espacio de libertad, justicia y seguridad ahora es una política europea. Resulta que lo que antes era exclusivamente el dominio de los estados miembros o de la cooperación intergubernamental ahora es legislación europea y hay que aplicarla. Este Parlamento ha actualizado la legislación de asilo y lo ha hecho, por cierto, reforzando los derechos de los demandantes de refugio, asilo y protección subsidiaria. Este Parlamento ha actualizado y adecuado al Tratado de Lisboa la legislación de Schengen y lo ha hecho introduciendo cláusulas de visado humanitario o cláusulas especiales de acceso a las fronteras exteriores de la Unión por razones humanitarias. Lo que hay que hacer es aplicarlas, es aplicar esa nueva política europea. Y eso depende de la cooperación de los estados miembros. Y para empezar, tienen que ayudarse entre ellos de manera solidaria, no abandonándose los unos a los otros. Como apuntaba el señor Meyer, es verdad que parece que hay un doble rasero a la hora de medir el problema de la inmigración. Por una parte, se intenta paliar, pero por otra parte, es verdad que hay determinadas legislaciones en determinados países que criminalizan, en cierto modo, al inmigrante, incluso a las personas que ayudan a los inmigrantes. ¿Cómo se puede resolver esa contradicción? Es inaceptable. Sí, es absolutamente inaceptable. Y además de inaceptable, en el caso concreto, me toca creo que a mí, en el caso concreto de que estamos hablando, no se trata de una inmigración económica, que ya de por sí sería un delito criminal contra la humanidad, porque los seres humanos son seres humanos, sino que es gente que venía escapada de Somalia, de zona de guerra, y que por lo tanto muchos de ellos podían ser considerados como peticionarios de asilo. Y la respuesta de la Unión Europea es tal que les lleva a la muerte, a la muerte literal. Ya no hablo de la inmigración que viene del Magreb, en fin, que también mucha gente hay una fosa común en el propio mar, de gente que incluso no conocemos, pero por lo tanto es un problema de que hay que deconstruir todo lo que se ha construido en el sentido negativo, haciendo ver que la inmigración es un problema no humano, sino un problema criminal. Eso es lo que tendríamos que hacer la Unión Europea. ¿Usted quiere apuntar algo, señor Díaz de Mera? Sí, claro. Yo solamente quería decir con carácter general que se argumenta mejor desde el conocimiento que desde la presunción. Yo me instalo en el conocimiento. Y desde el conocimiento digo que el fenómeno inmigratorio tiene por lo menos cinco patas, que es la legal o económica, la irregular o clandestina, el asilo, la protección internacional o protección subsidiaria, el retorno, muchas patas. Con referencia a la legislación, claro, tiene que ser prevalentemente humanitaria, el sujeto, el individuo, la víctima, tiene que estar en el centro potente de esa legislación protectora. Y al mismo tiempo y en sentido contrario, esa legislación tiene que contemplar también un endurecimiento de los códigos penales europeos de los Estados miembros para todos aquellos desalmados que trafican con la vida de estas personas inocentes. Y es verdad, no es lo mismo la inmigración de la fachada atlántica, Juan Fernando sabe bien de lo que hablo, en esa fosa hay 10.000 muertos también, de la inmigración que viene de zonas de guerra y de conflicto, como tampoco es lo mismo una inmigración que se queda en el vecindario porque son refugiados que quieren volver cuanto antes, versus Libia, digo versus Siria, que una inmigración que deriva de las primaveras árabes, que rebasa el Mediterráneo y quiere venir a las costas de Europa, con una pretensión no tan permanente en el tiempo. No es lo mismo. De modo que hay que saber de lo que hablamos. Vamos a hablar de esas corrientes que ustedes decían que iban avanzando. Por ejemplo, los últimos sondeos en Francia apuntan que las fuerzas de ultraderecha, como el Frente Nacional de Le Pen, serían muy secundadas en las próximas elecciones europeas. ¿Eso preocupa también a Europa? Sí, permíteme que añada un punto, porque lo he subrayado en todas mis intervenciones, a partir de la tragedia de Lampedusa, que no es sino la enésima en el historial de muerte de este fenómeno de intento de acceso a la Unión Europea por parte de personas desesperadas. Y es que la responsabilidad penal de quienes denegaron auxilio a los náufragos tiene que ser depurada hasta sus últimas consecuencias. Porque en España, la denegación de auxilio, la omisión del deber de socorro es un delito grave. Y si tiene consecuencia de muerte, mucho más grave todavía. Pues eso tiene que ser una ley penal europea la que lo impida. Por supuesto, la indigna legislación italiana tiene que ser derogada. Y la Unión Europea tiene que estar a la altura de sus estándares. Pero lo que está detrás de todo esto es una respuesta equivocada, muy facilona, al alcance de cualquiera, frente a un problema muy real. Y es la respuesta populista. Resulta que frente a lo desconocido, frente al incremento de las injusticias, de las desigualdades, frente a la sacudida que supone esta extremación, esta exasperación de las desigualdades que ha venido con la crisis, pues muchos han recurrido a la instigación del discurso del odio, de la desconfianza frente al vecino, o por supuesto del rechazo a la diversidad, del rechazo al otro, del rechazo al inmigrante, es la respuesta equivocada. Y esto está, sin duda, detrás del fenómeno del auge de la extrema derecha y del extremismo y del populismo en toda Europa. Es una respuesta radicalmente equivocada, pero profundamente, y sobre todo, anti-europea. Vamos a darle la palabra al señor Meyer, porque ya estamos terminando. Por si quiere apuntar algo más para ya despedirnos. No, yo creo que el problema central es que hay que rectificar de raíz la orientación que ha convertido al fenómeno migratorio en un fenómeno criminal. Los diputados del PP y del PSOE votaron la directiva de la vergüenza en la legislatura pasada, los dos grupos que aquí están presentes. Y esa orientación que permite detener, permite detener. No es falso, es cierto, los dos votos, los que venían de Somalia y el Eritrea no tienen nada que ver con la directiva de retorno. Es falso que el voto fuera un ánimo. Y en segundo lugar es falso que eso criminalice a la inmigración. Es falso, es que es falso. En Europa avance, porque convertís la inmigración en un fenómeno criminal. Está siendo una demagogia, es un tema de Lampedusa. Yo estuve en Lampedusa. Señor Medier, vamos a dejar que... Y han abucheado a Durado Barroso. Y ese abucheo... Si hablamos los tres a la vez es imposible. Y ese es el problema. No me dejen intervenir. Fernando, vamos a dejar que termine la frase y el de la expresión. No me dejen intervenir. Es falso. Los dos grupos... Sí, una frase. El PP y el PSOE votaron la directiva de la vergüenza que convierte al migrante sin papeles en una persona que se le puede detener incluso siendo menor de edad. Esa es la vergüenza de la directiva que hay que cambiar y derogar. Fernando, vamos a dejarle que responda. Responde a eso muy brevemente, por favor. Es falso. Lo he dicho anteriormente porque no quería dejarlo pasar. Pero yo te voy a dejar hablar. Pero yo te voy a dejar hablar. La inmigración económica es una cosa y la demanda de asilo y refugio por parte de personas que provienen de países fallidos o en conflicto, como es el caso de los desesperados que provienen de Eritrea y Somalia es otra cosa distinta. La directiva de retorno, por tanto, es un debate que sin duda merece la pena. Pero no es el debate cuando hablamos de la tragedia de la empeducencia. En segundo lugar, es falso que el PSOE votase unánimemente. Hubo división en el voto. Pero en tercer lugar, es falso que la directiva de retorno tenga como objetivo criminalizar la inmigración. Eso no se puede decir porque es un completo disparate. Es un completo disparate. Ahora ya sí que estamos al borde del final, señor. Hubo cuatro que votaron en contra. Eso sucedió en la directiva anterior. Yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí. Me opuse a esa directiva. Pero en todo caso da igual. Está completamente fuera de lugar pretender que la directiva de retorno criminaliza la inmigración. Dicho esto, yo suscribo que la política de inmigración europea tiene que ser cambiada, sobre todo la mirada sobre la inmigración. En estos momentos predomina en toda la Unión Europea, seguramente a rebufo de la crisis, una mirada hostil a la inmigración, que debe ser cambiada radicalmente. La inmigración es una fuente de enriquecimiento, no solamente por el mestizaje cultural o social, sino por su contribución a la sostenibilidad demográfica, social, al paisaje social. Fernando. Pero sobre todo en coherencia con los valores que Europa dice. Sí, vamos a dejar al señor Villademera que tiene que revisar. Muy rápido porque de verdad que les estamos dejando ya. Una palabra, una frase incluso. La directiva de retorno es un compromiso de mínimos que introduce seguridad jurídica donde no la había, que protege al niño, a diferencia de lo que él dice, que no contempla para nada la cuestión del asilo, que establece máximo en sí mismo son los centros de retención administrativa, en los CRAS. Mira, sinceramente, reitero lo dicho, una cosa es improvisar un discurso y otra cosa es conocer de lo que se habla, y ese es el caso que ampara los discursos del señor Villadella. Bueno, y así que, Vivi, no entra ya a la tragedia inhumana de Lampedusa. Este discurso. De acuerdo. Seguiremos hablando sobre este asunto que seguiremos, ahora ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en este debate, esperamos contar con ustedes en próximos ocasiones, gracias, hasta luego. Gracias, gracias, bueno.